Yo creo que podemos seguir así, si nos cuidamos. Y si vemos que no debe de seguirse haciendo la conferencia de esta manera, lo que podemos hacer es reducir el número, o sea, rotarnos. Ayuden ustedes a ver las opciones, las alternativas. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo, le pregunté. Y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya le ha dado y pídansela. Entonces, yo hago caso. Sí, nos vamos así. Eso sí, cuidándonos todos, lo que está haciendo la gente, lo que de veras es conmovedor.